Muchas gracias a todos los medios por estar presentes esta mañana en el Salón Blanco de la Municipalidad. Estamos aquí para contarles que el fin de semana, entre tantas actividades artísticas y culturales que vamos a tener en Salto, vamos a contar con la presencia de grandes artistas del Free State, del Trap, en el Parque Tobin, el día domingo desde las 16.30 horas. Además, Nicolás Damonte, a cargo de la Oficina de Juventudes, va a ampliar un poquito más. Y Aaron Mitch, en nombre de Diago Free, también después nos va a contar más detalles de la actividad. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Bueno, primero que nada nos pone muy contentos de poder acompañar esta movida que está Aaron junto a Agustín y a un grupo de pibes que vienen laburando hace ya un montón y generando un espacio de expresión principalmente de pertenencia e incluso de contención, que es justamente uno de los lineamientos que voy a trabajar desde la Coordinación de Juventudes. Para nada, seguir escuchando y poder, bueno, tejer redes y seguir laburando. Y nos pone contentos porque tengo entendido que también va a venir mucha gente de afuera. Y una gran convocatoria con un line-up bastante cargado que creo que Aaron lo va a poder explicar un poco mejor. Sí, también, perdóname Aaron, vamos a contar con la presencia de la Oficina de Género y Atención Primaria para la Salud con un puesto con información sobre salud sexual, reproductiva y testeo de enfermedades de transmisión sexual también. Aaron. Bueno, buenos días. Sí, la verdad que estamos súper felices después de tantos años de trabajo que se nos siga dando la oportunidad de poder seguir presentando proyectos así de grandes. Este domingo estamos esperando mucha convocatoria, mucha gente. Tenemos invitados como Ritter, CTZ, Barbarroja, Cardia, Bracita, Saga. Estas últimas dos en representación de las mujeres en el freestyle que cada vez se van sumando más, cada vez se está volviendo un circuito mucho más mixto, mucho más inclusivo y estamos súper felices de que se nos siga dando esta oportunidad cada vez más grande y ojalá siga creciendo así a este ritmo agiantado como viene siendo hace tanto tiempo. Para destacar que los artistas que nos van a visitar, que acaba de nombrar Aaron, son todos de renombre nacional, son todos muy conocidos, están jugando en las grandes ligas, por así decirlo. Y bueno, los esperamos a todos con entrada libre y gratuita el día domingo, 16.30 comienzan las inscripciones, 17 horas la competencia, invitamos a la familia que se acerque, a quienes no conocen la actividad, se van a encontrar con un mundo fascinante, divertido, lleno de jóvenes haciendo algo que les gusta mucho y lo disfrutan, así que hay que apoyarlos. Las familias, desde el municipio lo estamos haciendo, los estamos acompañando desde hace mucho tiempo, así que bueno, los invitamos a todos los vecinos y a todas las vecinas del saldo que se acerquen el domingo al Parque Tobin. ¡Gracias!